Voy a hacer la instalación de Ars Linux en un computador antiguo que tengo, que es un computador con un procesador AMD Athlon. Tiene un disco duro mecánico de 500 GB, únicamente tiene 4 GB de memoria RAM. Ya estoy aquí en el setup del computador y aquí en la opción de Hard Disk Drive. Ya tengo a la memoria USB Kiston Data Traveller como la primera en el orden de arranque. Así que aquí le doy F10 y como es un sistema antiguo que tiene el arranque BIOS, ahora me debe aparecer el instalador de Ars Linux con el logo y el nombre Ars Linux. Estoy haciendo esta instalación en un equipo real, así que estoy grabando directamente a la pantalla. Es posible que algunas imágenes no sean de la mejor calidad, que a veces se desenfoque la cámara o que tenga demasiado brillo. Aquí, por ejemplo, entonces voy a ajustar un poco el brillo. Ahora sí, entonces la primera línea dice Ars Linux Install Medium y aquí voy a dar Enter. Ok, perfecto. Antes de empezar con la instalación, que la voy a hacer utilizando el script de instalación Ars Install. Entonces, lo que quiero hacer es aumentar el tamaño de la letra solamente para que esta grabación quede mejor, para que podamos ver mejor. Entonces, aquí doy el comando set font espacio ter-medio 228b.psf.gz espacio-bv. La última opción que dice menos v es solamente para que me muestre lo que va a hacer. Y aquí entonces se cambió el tamaño de la letra al tamaño 14x28. Entonces, ahora sí vamos a empezar con la instalación, aunque quiero verificar que tenga conexión a internet. Daría pin www.google.com Y aquí ya tenemos conexión de internet. Control-C para cancelar. Y ahora sí empezaríamos con la instalación. Entonces, voy a utilizar el script. Daría Ars Install. Ars Install y Enter. Tengo una conexión directa por cable, así que no es necesario configurar nada. Simplemente dando el pin a Google, confirmo que tenga conexión de internet. Perfecto. Aquí ya estoy entonces en el menú de Ars Install. Lo primero que dice es Ars Install idioma language. Y está en inglés 100%. Aquí doy Enter. Y voy a cambiarlo al idioma español. Dice español al 64%. Pero vamos a cambiarlo a idioma español. Luego sigue seleccionando los mirrors. Región del servidor y Enter. Y aquí en la región del servidor, normalmente me ha servido mejor Estados Unidos. Debe estar por United States. Y United States, un espacio y Enter. Perfecto. Ya está seleccionado. Luego sigue Locales. Es decir, vamos a seleccionar la distribución de teclado y el idioma. Es decir, adicionar al idioma que seleccionamos antes. Aquí en la primera opción. La primera opción es solamente el idioma que vamos a utilizar durante la instalación. En cambio aquí en Locales necesitamos cambiar el idioma del teclado. Que sería español. Y el idioma que se va a utilizar en Ars Linux. O sea, como va a quedar la instalación de Ars Linux. Y vamos a seleccionar español. Y yo estoy en Colombia. Esco UTF-8. Perfecto. Damos un back. Aquí solamente dice que ya está definido. Luego seguiría la configuración del disco. Y la opción más sencilla es... La primera que dice utilizar el mejor esfuerzo para hacer una configuración automática. Aquí tengo dos discos. El primero es el disco interno. Observen que dice que es de un tamaño de... 476.000 megas. Es decir, casi 500 gigas. En cambio el segundo es de 14 gigas. Que sería el segundo de la memoria USB. Así que selecciono el primero con espacio y Enter. Y aquí voy a seleccionar el sistema de particionado EXT4. Luego dice... ¿Le gustaría crear una partición separada para el Home? Vamos a decirle que sí y Enter. Perfecto. Y en teoría aquí va a tomar todo el disco de 500 gigas. Va a ser un particionado automático. Ojo que me va a borrar todo lo que hay en el disco duro. Pero es la opción más sencilla de instalación. Luego si quisiéramos sigue DISS Encryption. Si queremos encriptar el disco pero no es necesario. En el gestor de arranque la única opción que tenemos es Group. Porque este es un equipo antiguo. Creo que con una instalación EFI sí podríamos seleccionar entre el arranque EFI. El arranque consiste en D. O el arranque Group. Aquí tiene swap2 verdadero. El nombre del host. Vamos a dejarlo en Ars Linux. Podríamos seleccionar... Ingresar aquí una contraseña de root. Pero podemos dejar este paso en blanco. O no... No configurar una contraseña de root. Y solamente vamos a configurar la cuenta de usuario. Importante que tenemos que en algún paso decirle que el usuario que configuremos. Pertenezca al grupo sudo o al grupo de los administradores. O will. Creo que se utiliza aquí en Ars Linux. Entonces añadir un usuario. Ingrese el nombre del usuario. Déjelo en blanco para omitir. Así que aquí va a ser... Este sería el nombre. Y la contraseña. La advertencia que aparece aquí es que el password es demasiado débil. Pero vamos a continuar. Y este es el paso importante. Aquí dice... Debe el usuario, que se llama Linux en casa, ser un superusuario. Sudo. Y por supuesto tenemos que decirle que sí. Y enter. Perfecto. Y ahora sí entonces. Marcamos confirmar y salir. Y damos enter. Sigue ahora crear el perfil. Es decir, aquí podemos hacer una instalación. Bien sea de escritorio, servidor o una instalación mínima. Aquí damos enter. Seleccionamos el perfil y enter. Y aquí tenemos entonces Desktop, Minimal, Server o XORG. Vamos a ver qué opciones hay en Desktop. Y observen algo interesante. Es que aquí debe ser algo nuevo de esta imagen ISO de agosto de 2023. Recuerden que casi que cada mes este instalador o este script de instalación ARS install, cada mes se está cambiando. Aquí aparece en la penúltima opción Hyperland, es decir, el entorno de escritorio o el gestor de ventanas Hyperland que tiene soporte con Wayland. Así que vamos a seleccionar Hyperland. Así que vamos a seleccionar Hyperland y enter. Perfecto, seleccionado entonces y Back. Seguiría seleccionar el audio. Dice sin servidor de audio. Vamos a seleccionar PyWire o PipeWire. Luego seguiría seleccionar los kernels. El primero que está es Linux. Este es un computador antiguo, así que quiero también probar Linux LTS. Muy posiblemente aquí me instale la versión o el kernel 6.4, pero marco Linux LTS y instalará también la versión 6.1. Perfecto, ya tenemos dos kernels. El kernel de Linux, el kernel Actuar y el kernel LTS. Aquí dice que si queremos algunos paquetes adicionales. Vamos a seleccionar o a marcar solamente NeoFetch como para que nos facilite el ritual de NeoFetch y enter. Luego sigue configuración de red. Aquí dice no configurado, no disponible a menos que se configure. Aquí marco la segunda opción que dice utilizar Network Manager y enter. Luego seguiría la zona horaria. Está marcado por defecto UTC o GMT, es decir, la hora de Londres. Aquí entonces buscamos América y Bogotá. América, Bogotá. Y casi que la última opción dice sincronización automática de la hora NTP. Está verdadero, true. Lo dejamos así. Repositorios adicionales, si queremos Multilib o Testing. Vamos a seleccionar solamente Multilib. La opción que si queremos guardar la configuración, pero no es necesario. Y la última opción entonces, instalar. Cruzamos los dedos y enter. Perfecto. Este es el resumen de la instalación. Y aquí dice presión entrar para continuar. Enter. ¡Gracias! 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 Ok, terminó la instalación. Aquí dice, le gustaría hacer que chroot. Le gustaría hacer chroot en la instalación recién creada y realizar la configuración posterior. Creería que no tengo que configurar nada y terminamos con la instalación de ARS Linux con el gestor de ventanas Hyperland o el entorno de escritorio Hyperland que soporta el servidor gráfico Wayland. Aquí le daría System CTL Reboot. Y aquí de nuevo doy suprimir para ingresar al setup. Y cambiar el orden de arranque para que ahora arranquemos. Ok, boot, hard disk. Y de nuevo arrancar con el disco interno SATA 1 Kingston HD500LJ. Aquí le doy F10. Y cruzamos los dedos a ver si tenemos suerte. De nuevo, la motherboard M2N ESLI. Y aquí está el group, el group de ARS Linux. Enter. Aunque ahí me imagino que arrancó el kernel 6.4. Y ahí está. Tengo el mouse. Aquí en la parte de arriba dice sesión Hyperland. Perfecto. Mi usuario y la contraseña. Este tiene que ser SDDM. Y no arrancó. Control al F2. Tengo el sistema instalado, pero no arranca Hyperland. Tengo un par de falta de transferencia. Y aquí está. El sistema instalado,?, y lo bajamos. Tengo la cuenta. Lo botón carceremos. Gracias. Gracias. Gracias.